Hugo Sánchez siguiendo el esférico, Servín intenta la colada a base de velocidad, Servín encara ya a dos, Tomás está atrás para intentar apoyarlo, Servín busca línea de fondo le sacan el esférico finalmente a Servín, nunca pudo apoyarse Raúl Servín Alguien rey, para Hugo, Hugo intenta darse la vuelta, Hugo subría con la pierna izquierda, le robaron el esférico hasta que toca otra vez, Amador Negrete, bien, Negrete el tiro ¡Oh! ¡Joder de amor de Manuel Negrete!